Buenos días, bienvenidos a mi canal de Marina Cocina. El día de hoy le voy a dar una receta muy rica que se acostumbra mucho a acompañar platillos como carne, pollo, para el pavo. Cuando es navidad también se usa mucho, es un puré de camote y se puede servir acompañado de algún otro platillo fuerte. Es muy fácil de hacer, los ingredientes de 550 a 600 gramos de camote. El camote yo ya lo tengo aquí cocido y ya lo pelé, ya le quité la cáscara para no perder más tiempo, pero ya saben cuando está cocido es cuando meten un cuchillo y entra fácil. Media cucharadita de canela en polvo, 80 a 100 gramos de azúcar mascabado y de mantequilla necesitamos como 60 gramos y un poquito más de mantequilla para untar en el molde donde lo vamos a hacer y también en el sartén que vamos a ahorita a poner un poquito, un trocito. Bueno miren, vamos primero a machacar, miren qué bonito color. Saben que este camote el amarillo es el mejor. Y también le agregamos la canela, le agregamos el azúcar, vamos a ver no todo, aquí tengo yo 100 gramos y también la mantequilla. Y por otro lado vamos a prender la estufa para que se vaya calentando un sarténcito, ollita, lo que tengan. De preferencia que sea de teflón, que no se pegue. Le ponemos un trocito de mantequilla. Bueno, seguimos mezclando. A ver, Tamara, ¿cómo lo sientes de azúcar? Le falta un poquito de azúcar. Le falta, entonces le vamos a agregar los otros 20 gramos. Entonces con 100 gramos queda bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a voltear el camote, el puré en el sartén. Mientras prendemos el horno, lo vamos a prender a 180 grados y ahorita vamos a ver cuánto tipo lo vamos a dejar ahí. Es para que se hornee un ratito y agarre sabor. Aquí lo vamos a dejar nada más hasta que ya se despegue. Miren, ya cuando se empieza a despegar del sartén, es que esto ya está. Entonces lo vamos a apagar. Lo vamos a vaciar en un refractario, que ya lo tengo previamente, también le puse mantequilla. Bueno, lo vamos a vaciar aquí. Y miren, si ven, salió de golpe. No tuve que estar quitando nada. Yo lo voy a adornar con un poquito de nuez alrededor, pero ustedes le pueden poner lo que quieran, ¿eh? Le ponemos unas nueces. Y lo vamos a meter al horno. Ya lo tengo yo precalentado a 180 grados. Lo vamos a dejar. Más o menos vamos a que dore un poquito. Ya salió el puré de camote. Está bien rico y horneadito. Es una delicia. Y ahorita lo vamos a probar porque va a decir Tamara, pues, ¿cuál delicioso si no lo he probado yo? Pero buenas. Vamos a... A ver, Tamara. Ahora sí hay que tener cuidado porque... Hasta acá se ve. Míralo, no. Qué rico. Está delicioso. Muy bueno. Está muy rico. Sabe como a... No sé, es algo que yo he probado antes, pero no sé qué sabe. Y no está ni dulce, ni... O sea, está en su punto, de verdad. Muy bueno. Háganlo para acompañar sus platillos. Espero que hagan este postre tan rico. Y bueno, denle like si les gustó este video. Compártanlo, háganme sus comentarios. Síganme en mis redes. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta. Cuídense. Los quiero. Bendiciones. Bye.